Oh yeah, 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 oh yeah, I'm logicane, too nice, let's go If you wind up in your throat, take your clothes off, take your clothes off, take your clothes off Te tu sientes el valor, quita de la ropa, quita de la ropa, quita de la ropa Esta noche vamos a gozar, estamos de party, todo el mundo va a tomar Manos pa'l cielo, mami te quiero, y si te cojo yo no te dejo, solo me pego Te quiero ver, su sal, tu novio no está pa' na', conmigo tú vas a ganar Ahora échate para acá, la mano pa' arriba, si tú tienes calor Quítate de la ropa, que se siente mejor If you wind up in your throat, take your clothes off, take your clothes off, take your clothes off Estamos sudando, si tú te pegas, yo me voy pegando, las cosas se están calentando, y yo no te para, tal animando Son mujeres, solteras, que sabe que están buenas, que quieren gozadera, yo lo voy a prender candela If you wind up in your throat, take your clothes off, take your clothes off, take your clothes off, take your clothes off Si tú sientes el valor, quita de la ropa, quita de la ropa, quita de la ropa Múlcete, dale mami, sacúdate, tu camines, lúdate, lúdate Múlcete, dale mami, sacúdate, tu camines, lúdate, lúdate If you wind up in your throat, take your clothes off, take your clothes off, take your clothes off Si tú sientes el valor, quita de la ropa, quita de la ropa If you wind up in your throat, take your clothes off, take your clothes off Take your clothes off, si tú sientes el valor, quita de la ropa, quita de la ropa, quita de la ropa Elijah King, baby, VIP Music, let's go El topo con mi latino y el mundo entero, por la mano arriba Sexy lady, yeah, 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 quita de la ropa El topo con mi latino y el mundo entero, quita de la ropa